Como muchos sabrán para el mes de abril del año 2017 el fallecido vocalista de la banda Linkin Park, Chester Bennington presentó un par de fotos colaborando con el reconocido guitarrista de la banda Lama of God para ese entonces muchos pensábamos que se trataría de un nuevo tema con un sonido más pesado para la banda Linkin Park cosa que en realidad no era así este iba a ser o es para un proyecto en la carrera solitaria del muy extrañado Chester Bennington hoy el guitarrista Mark Morton revela que ese tema junto a Chester lo habían archivado indefinidamente hace pocos días el guitarrista de Lama of God revela a través de Twitter contestándole a un fan que él y el eterno líder de la banda Linkin Park habían hecho una gran música juntos y que el proyecto se ha retomado nuevamente y nos asegura que próximamente podríamos escuchar de ese tema escuchemos un poco de lo que él nos cuenta a continuación Chester y yo hicimos una música realmente genial por lo que los dos estábamos muy entusiasmados de que la escucharan pero bueno, tres meses después decidió quitarse la vida hoy su familia ha decidido retomar este proyecto y la oirán solo puedo imaginar las complicaciones involucradas en lidiar con la herencia de Chester y todo el dolor que vino con su muerte por lo que no es de extrañar que este proyecto no haya estado a la altura de la lista de prioridades en su familia pero es bueno saber que eventualmente escucharemos los frutos de las sesiones musicales que pude compartir con él y si amigos así como pudieron escuchar estas fueron las palabras de este famoso guitarrista aún hay mucha música que Chester tiene guardada recordemos también una colaboración que tuvo con Slash hace algunos años en la cual el tema con su voz no lo han querido publicar y ahora también surge esta noticia de este tema esperemos que ambos temas y que distintos proyectos que se encuentren en secreto de Chester Benetton algún día salgan a la luz y bien amigos hablemos un poco sobre una banda de la cual me siento alegre y de cierta forma orgulloso de verla crecer estamos hablando de la gran banda Real Rot estos chicos acaban de lanzar su nuevo material grabado en el Palacio de los Deportes disfrutemos un poco del siguiente tema también la banda pasa por un gran monstruo en este momento y es que recientemente se anunció que tocarían con nada más y nada menos que con los Guns N' Roses en el festival Motherfall siendo la única banda mexicana en haber logrado alternar con Iris Smith y Guns N' Roses en la historia me complace saber del gran crecimiento que esta banda está teniendo es un gran talento latino proveniente de México brindémosles todo el apoyo y bien amigos ahora cambiamos de tema hemos esperado con ansias lo que al fin hoy está sucediendo y es el estreno del gran filme Bohemian Rhapsody película que narra la vida de la icónica banda Queen y su vocalista Freddie Mercury como ya es de saberse toda la película va girando en torno a la vida de Freddie pero curiosamente han surgido muchas críticas de la prensa ya que según quienes la han visto aseguran que tratan de ocultar en gran manera la vida homosexual que Freddie Mercury siempre mostró sin problema alguno varios críticos aseguran que en esta película tratan de borrar el pasado gay que Freddie tuvo y tratan de mostrar su vida más en torno a lo bisexual todo para que sea un poco más agradable al público general y así de esta forma llenar las salas de cine por mucho más tiempo Scott Mendelsohn, escritor de Forbes, señaló lo siguiente de la película Bohemian Rhapsody tiene un tono homofóbico la película no se puede titular como cine biográfica especialmente por los desvíos a la vida personal de Freddie Mercury que inexplicablemente reformulan su historia de vida Freddie es presentado en este film como alguien bisexual e incluso se trata de argumentar que hubiese sido lo correcto si él hubiese preferido su relación heterosexual con Mary Austin sea correcto o no se hace ver muy homofóbico que un film biográfico dé a entender eso y si amigos como pudieron escuchar hay varias críticas de esta película que apenas va llegando a las carteleras de cine en lo personal no podría opinar nada solo espero con ansias el momento de verla y hacerles un vídeo dando una crítica más completa sobre esto y bueno quisiera saber que ustedes opinan aquí debajo en las cajas de comentarios estoy ansioso de ver la película como lo acabo de decir esperen un vídeo un poco más completo y con más detalles de todo esto la verdad no me gustaría dar una opinión no sé si esto bueno es totalmente cierto solamente bueno no me queda nada más que ver este film y luego contárselos ustedes así que amigos si no se han suscrito suscríbanse ya que varias noticias sobre esta película y sobre las bandas de las cuales les he hablado se van a venir mucho más seguido les ha hablado su fiel servidor Emanuel y no será más que hasta la próxima Bye si tienes una banda si estás a punto de lanzar tu próximo disco si estás en algún proyecto para impulsarte musicalmente cuentas con este canal para ello solamente debes comunicarte a través del correo electrónico y allí te vamos a proporcionar toda la información para que promociones tu banda a través de este canal en Mahavo abriéndole las puertas al talento hispano ¡Gracias! Gracias por ver el video.